Bueno, vamos a hacer ahora aquí algunos ejemplos, como habíamos hablado, de la sesión de sistemas lineales y no lineales, ¿ok? Primero, tenemos que estar claros que nosotros no solamente vamos a estar bregando con ecuaciones lineales. Tenemos problemas, van a tener ecuaciones que son lineales, que son ecuaciones donde los exponentes son de grado 1, ¿verdad? Y ecuaciones no lineales donde los exponentes son distintos a grado 1. Primero, muchos problemas envuelven resolver dos ecuaciones en dos variables. De hecho, esto se puede generalizar. Muchos problemas envuelven resolver muchas ecuaciones en muchas variables. Este ejemplo es un sistema de 12 ecuaciones en dos variables. Tengo dos ecuaciones, 2x más y igual a 5, y 3x menos 2y es igual a 4, y tengo dos variables x y y. Estos sistemas, hay varias maneras de resolverlas. La primera manera para resolverlas es por sustitución, que es la que voy a hacer en el primer ejemplo, gráficamente, por eliminación y eliminación gaussiana. Gráficamente, en este caso, como son dos ecuaciones lineales, en este ejemplo, como son dos ecuaciones lineales, decir gráficamente, es si nosotros dibujamos, ¿verdad? Aquí habría que despejar nuestro sistema, ¿verdad? Yo no voy a dibujar las gráficas que son, porque no es parte de lo que quiero hacer, pero vamos a presumir que esta gráfica es así, y que esta gráfica es de esta manera. Pues la solución gráficamente es este punto en el cual corta aquí y aquí. Y esa es la coordenada en la cual está en ambas gráficas. Esa sería una solución gráficamente, ¿ok? No es algo que en este curso se hace mucho, pero es bueno visualizarlo. Como tengo dos líneas, buscamos la intersección de ellas, ¿ok? También tenemos por eliminación, que lo voy a hacer ahorita, y eliminación gaussiana, que se ve después. La palabra gaussiana viene del gran matemático Carl Friedrich Gauss. Muy bien. Entonces, vamos a resolver ese ejemplo que tenemos arriba, que es lineal, es un ejemplo lineal. Vamos a resolver ese ejemplo lineal. Vamos a resolver el sistema de ecuación lineal. 2X más Y igual a 5. 3X menos 2Y igual a 4. Cuando tenemos un sistema de ecuaciones, de ecuaciones, ¿verdad? Y queremos resolverlo por sustitución, buscamos dónde está la forma más fácil de despejar. Observen que esta Y está sólida, por lo tanto, yo puedo de aquí, puedo despejar y decir que Y vale menos 2X más 5. Y ahora sustituyo esta Y aquí. Quiere decir que yo voy a tener ahora 3X menos 2, pero la Y va a ser menos 2X más 5 igual a 4. ¿Está bien? La Y que está aquí es menos 2X más 5. Ahora sustituimos, distribuimos en este caso, menos 3X menos 3X menos por menos es más 4X menos 10 es igual a 4. Y 6 menos 7X menos por menos 10 es igual a la opinión. Y con la Y la Y es más importante de que X es igual a 12. 2 por el valor de x que es 2 más 5 esto es menos 4 más 5 y vale 1 quiere decir que la solución a este sistema a este sistema es el punto x vale 2 y es 1 esa es la solución a este sistema no estaba obligado a tener una solución pero por suerte este sistema tiene una solución ok vamos ahora a seguir por aquí con la solución de un sistema no lineal por sustitución ok ahora vamos a tener aquí un sistema no lineal que significa no lineal que alguna de las variables no va a tener un exponente que no es 1 tengo 3x al cuadrado ya tenemos la variable que no es lineal más 4x menos y igual a 7 y la otra ecuación es 2x menos y igual a 1 volvemos y observamos aquí se hizo claramente mucho más fácil sumamos los opuestos aquí me falta un menos 2x más 1 ok menos 1 aquí no no después si no la solución nos queda fea ok por eso es que me queda más 1 sumas el opuesto acá y el opuesto para acá y ahora sustituimos en la otra si yo despejo en una sustituyo en la otra quiere decir que tengo 3x al cuadrado más 4x menos y el opuesto de y el opuesto de 2x más 1 que va a ser igual a 7 esta y aquí la acabas de sustituir por esta y quiere decir que el opuesto de 2x más 1 ahora simplifica 3x al cuadrado más 4x menos 2x menos 1 igual a 7 sumas aquí y sumas el opuesto aquí 3x al cuadrado más 2x 4 menos 2 es 2 sumas el opuesto aquí menos 8 igual a 0 y tienes una ecuación cuadrática y esa ecuación cuadrática factoriza 3x menos 4 por x más 2 igual a 0 recordamos verdad que a por b es 0 si solamente si a es 0 o b es 0 a pues por lo tanto 3x menos 4 es 0 o x más 2 es 0 quiere decir que x vale 4 tercios o x vale negativo 2 en este caso este sistema de ecuación no lineal tiene dos soluciones y usted tiene que sustituir aquí en este caso aquí para encontrarla yo voy a encontrar esta por ejemplo si x negativo 2 para esta x negativo 2 y vale 2 por negativo 2 más 1 que es negativo 4 más 1 que es negativo 3 quiere decir que este paro ordenado es negativo 2 negativo 3 y así usted sustituye el próximo valor y encuentra el valor de y y ahí tenemos la solución de un sistema no lineal vamos para uno más tenemos aquí resolver recuerde que resolver es encontrar los valores si existen no estamos obligados a que tenga solución ok menos x más y igual a 4 x cuadrado más y igual a 3 una vez más está más simple aquí puedo despejar para y y vale x más 4 si despejo en la primera sustituyo en la segunda x cuadrado más y que es x más 4 es igual a 3 sumo el opuesto y tengo x cuadrado más x más 1 usted debe saber de precálculo 1 que esto no tiene solución real pero vamos a hacerlo quiere decir que la solución es en x son el opuesto de b el opuesto de 1 más o menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4 por a por c que es 1 todo esto dividido entre 2a que es 2 por 1 ¿verdad? y esto quiere decir que es negativo 1 más o menos la raíz 1 menos 4 es negativo 3 entre 2 y esto es menos 1 más o menos raíz de 3 y entre 2 quiere decir que no tiene soluciones reales soluciones reales ok este sistema no tiene soluciones reales y como ya llevaba rato repitiendo no están obligados a tener solución eso es una de las cosas que tienen que estar muy pendientes no hay una obligación de que tengan ahora lo que voy a explicar ahora es el sistema de lineal de dos variables pero ahora con el método de eliminación ok sistema lineales de dos variables ok y el que método que vamos a usar de sustitución y tenemos nuestro primer ejercicio resolver 3x más 5y igual a 7 y el opuesto de 3x o menos 3x menos 2y igual a menos 1 ok entonces en este sistema observen que si yo sumo aquí me da 0 y hay algo que tenemos que decir si a es igual a b pues entonces a por c es igual a b por c puedo multiplicar por lo mismo y si a es igual a b a más c es igual a b más c que es lo que estoy haciendo si estas dos cosas son iguales yo las puedo sumar se mantiene por lo tanto cuando yo sumo que pasa 3x menos 3x 0 5y menos 2y 3y 7 menos 1 6 ah pues ya despeje para y divido entre 3 y llevare 2 ah pues si llevare 2 puedo decir que 3x más 5 por 2 que es 7 que 3x más 10 que es 7 sumo el opuesto 3x vale negativo 3 y x vale negativo 1 por lo tanto el par ordenado es negativo 1 2 es la solución de ese sistema ok vamos a hacer otro más vamos a resolver el sistema lineal porque 2x menos 4y igual a negativo 7 5x más y igual a negativo 4 ok perdón negativo 1 y entonces vamos aquí eliminación no tengo aquí verdad como igual pero si yo multiplico aquí por 4 se me resuelve ese problema quiere decir que yo puedo escribir esto como 2x menos 4y igual a negativo 7 y aquí puedo escribir como 20x 4 por 5 es 20 más 4 y menos 4 ok cuando sumo esto me da 22x esto es 0 que era lo que usted quería y esto me da negativo 11 ah pues entonces divido entre 22 y x vale negativo 1 medio si x negativo 1 medio y usted quiere saber la coordenada de y sustituye aquí 2 por negativo 1 medio menos 4y vale negativo 7 negativo 1 menos 4y igual a negativo 7 sumas el opuesto menos 4y es negativo 6 y vale 6 cuartos y vale 3 medios por lo tanto el par ordenado es menos 1 medio 3 medios bueno vamos a seguir ahora con este último ejercicio muy importante porque aquí vamos a hacer algo para simplificarnos la vida ok y ahora el sistema de ecuación lineal que queremos resolver por eliminación es el siguiente ok vamos a resolver el sistema de ecuación lineal 5x más 3y es igual a 9 y 2x menos 4y es igual a 14 y ya nosotros tenemos la teoría en los videos que habíamos puesto pero ahora no tengo ninguna manera de que yo sume supuestamente y me dé 0 bueno no importa porque habíamos dicho que si a era igual a b pues yo puedo multiplicar ambos lados por el mismo número similarmente puedo sumar ambos lados el mismo número y esa es la idea que vamos a usar aquí observe aquí que tengo 3 y 4 y más y menos o sea que si yo multiplico aquí por 4 y aquí multiplico por 3 el sistema me va a dar 12 y negativo 12 y se va a cancelar o sea que 4 por 5 20x 4 por 3 12y 4 por 9 36 y ahora 3 por 2 6 3 por 4 negativo 12 que era lo que quería aquí es 12 se me quedó el 1 no sé no y 3 por 14 que es 42 ahora si sumo 20 y 6 son 26 x y aquí tengo lo que quería 4 por 3 es positivo 12 3 por menos 4 es negativo 12 esto es 0 y ahora sumo y esto es 78 por lo tanto divido entre 26 y 78 entre 26 es 3 si x es 3 sustituyo en cualquiera ¿verdad? voy a coger la primera 5 por 3 más 3y es igual a 9 15 más 3y es igual a 9 sumo el opuesto 3y es igual a 9 menos 15 que es negativo 6 divido entre 3 y y vale negativo 2 quiere decir que el par ordenado que resuelve este sistema de ecuación lineal es 3 negativo 2 hasta ahí los ejemplos que le había prometido ¿verdad? sobre estos temas no 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 Gracias.